Juan Diego Vázquez. Diputado, buenos días. Buenos días, buenos días, ¿cómo están? No lo escucha. ¿Tiene el micrófono cerrado, será? Es por acá. No lo estamos escuchando. Buenos días, ahora sí me escucha. Ahora sí, ahora sí, perfecto. ¿Cómo están? Buenos días. Bien, bienvenido. Yo pensaba que no lo íbamos a ver por acá ahora. ¿Cómo no? En Panamá en directo, si él es de casa. Donde estén, a donde vayan, cuando pueda, cuando puedan ustedes, cuando me inviten también, no sé, depende ya. ¿Y parte siempre? Yo creo que porque no tenía, yo tenía seis meses, un año que no iba a la otra emisora, fue que tuvieron que cambiar, yo pienso. No tienen que tener cuidado. No tuvimos que acomodar. Óyeme, diputado. Casualmente, no sé si fue ayer o hoy, que la prensa publica una nota, y ahí es donde me citan, en cuanto a lo que pareciera, se está dando una estrategia por parte del presidente, el recién estrenado presidente de la Asamblea, el diputado Cristiano Adame. Podría decir que como estrategia, buena, interesante, se ha reunido con la Cámara de Comercio, creo que con el Comunet, se ha reunido con distintos sectores de la sociedad, y todo muy, tirando puentes, puentes de comunicación con distintos sectores de la sociedad organizada, lo cual está, eso está bien. Pero yo le decía a la periodista de la prensa que usual, eso ocurre casi todos los años cuando hay un nuevo presidente, sí, me voy a reunir con este, con el que, pero después, cuando pasa un par de meses, se olvidan de todos esos puentes de comunicación que han tirado, y comienzan a ejecutar una agenda que no precisamente es la más deseada. ¿Podríamos imaginarnos que va a ser así, o será algo diferente esta gestión del diputado Adame como presidente, en opinión de Juan Diego Álvarez como diputado? Bueno, antes de responderle, profesor, buenos días a ustedes nuevamente y a los que nos están escuchando. Yo siempre antes de responder estas preguntas, porque siempre hay personas que le buscan la quinta pata del gato, yo aclaro que yo estoy aquí invitado para hablar de diversos temas y no como relacionante público, ni de la asamblea, ni del presidente de la asamblea, pero usted me ha hecho una pregunta, y yo siempre que me hacen una pregunta en un programa de radio, usted, en la calle o quien sea, me siento obligado a responder con lo que pienso yo, que es la verdad, o por lo menos con mi opinión. Y en efecto, yo creo que el presidente de la asamblea está acertando con estas reuniones de Tender Puentes y lo ha hecho con todos los sectores, no solamente con la empresa privada, sino con los sectores trabajadores, con el sector obrero, con el sector de la academia, con el Colegio Nacional de Abogados, entre otros grupos. Y yo lo único que podría decir para dar mi opinión sobre lo que pueda o no pasar por estas reuniones, es que ya el presidente de la asamblea, y entiendo que hoy va a ocurrir eso, vamos a bajar de segundo debate a primer debate para su futuro archivo aproximadamente 15 proyectos de ley cuyos temas no habían sido ampliamente discutidos en primer debate o cuyos temas ya han caducado porque tenían que ver con la etapa más cruda, digamos, de lo que fue la pandemia sanitaria, social y económica que se vivió en el país. Adicional, tengo entendido que el presidente de la asamblea se reunió la semana pasada con los presidentes de las 15 comisiones permanentes para establecer líneas reales de trabajo y que ellos también, los presidentes de comisión, que son al final los que toman la decisión en las comisiones, ellos también sientan la obligación o el compromiso de mantener informados porque mira, lo que tengo entendido es que a partir de estas reuniones todos los sectores lo que han pedido es comunicación y que la asamblea no, como en sus peores épocas, apruebe proyectos de ley, sobre todo proyectos de ley complicados o delicados, en tres días como lo hacían, ¿no? A las 11.51 de la noche y después a las 12.01 de la medianoche para decir que dan tres días diferentes y sino que comunique y que por lo menos espere. Ahora yo te planteo, esta es la realidad o lo que yo he visto, ahora el reto cuál es y usted lo sabe muy bien, que él, como hasta el momento lo ha venido haciendo, es el presidente de la asamblea, pueda aguantar la demagogia, el populismo de algunos colegas que se salen con estas propuestas rocambolescas que no llevan un contenido real de política pública y que entonces él como líder que controla a la mayoría o por lo menos hasta el momento lo hace, diga, oiga colega, oiga Cabrera, mira, la verdad es que no podemos aprobarte eso porque no es correcto y aunque Cabrera llame a la gente y aunque Cabrera haga marchas y aunque Cabrera haga lo que quiera hacer, él debe mantenerse firme en decir esto no es correcto por razones objetivas, por supuesto, y poder lograrlo, que es cosas que usualmente un presidente de la asamblea usualmente falle en hacer. Flor, pero me preocupa esa información que nos comparte el diputado Juan Diego Vázquez de que van a bajar a 15 proyectos a primer debate porque y la razón tiene todo el sentido del mundo, ya están desfasados, etcétera, pero que en esos 15 se vaya la cannabis medicinal, me preocupa. No se va, no se va, no se va, no se va, se mantiene. No se va, no se va, yo creo que sería incoherente y sería tonto con el debido respeto por parte del presidente de la asamblea que presidió esa comisión cuando se discutió este tema en primer debate, decir que fue un proyecto mal consultado y por el contrario, yo creo que es un proyecto muy bien consultado, así que yo creo que él no podría, no podría hacer eso si pretende ser coherente consigo mismo por lo menos. Así que no, yo creo que de los 15 proyectos y sé porque hay uno mío, tengo entendido que la gran mayoría, si no todos, están relacionados directa o indirectamente con el tema este de COVID, de moratorias, de temas de que para radio, para bajar los precios en las, en los colegios particulares, había uno, había uno para el tema de los chips, a los teléfonos, para el tema del internet, para los niños en la escuela, eran esos temas así, no eran temas, digamos, de debate necesario como usted acaba de mencionar. Diputado, una, una de las cosas que usted le ha caracterizado desde que llegó al puesto es que es un diputado que lee, se prepara, que estudia y es el tipo de diputado que necesita este país. No lo digo por Juan Diego Vázquez solamente, sino por todos, porque primero, no todos tienen por qué ser profesionales, pero sí todos asumieron una responsabilidad ante el electorado de aspirar a ser diputados y como tal, se deben preparar para los temas. Hace un momento conversábamos con Ricardo Arombana sobre el tema del contrato de Panamá Portes y uno de los hallazgos que él dice haber encontrado en los documentos que le ha entregado es que en algún momento o algunos directivos, algunos miembros de un directivo de la MP planteaban que el documento tenía que ir a la asamblea. El documento no fue a la asamblea porque aplicaron la cláusula de renovación automática. ¿Qué opinión le merece al diputado Juan Diego Vázquez tenía o no tenía que ir a la asamblea? Esa es una pregunta bien interesante y es una pregunta para la que yo objetivamente hablando pensaría que no hay una respuesta necesariamente correcta, pero ¿qué argumentos o puntos definen esa respuesta? Como bien lo sabemos, para bien o para mal, en el contrato con Panamá Portes, que es ley de la República, un contrato ley modificado, creo que en tres ocasiones, se encuentra, sin espacio a dudas, eso yo no lo puedo negar, una cláusula contractual de renovación automática luego de 25 años para 25 años más. Una renovación automática en este o cualquier contrato no significa un nuevo contrato, significa continuar el contrato y justo por eso no habría que entrar a cambiar el contrato y no hay actos que lo perfeccionen, salvo, dice el contrato, la verificación del cumplimiento de algunas circunstancias de cumplimiento del mismo contrato. Cuando el contrato ley ha ido a la asamblea es cuando se le van a hacer adendas, es decir, cambios, y como es una ley, no es un contrato en el que puede firmar Edwin con Flor porque Edwin y Flor firmaron, no, es un contrato que como hizo la asamblea debe pasar por la asamblea y por supuesto por la empresa que estén de acuerdo con lo que se esté discutiendo en la asamblea porque es una renegociación en todos los sentidos. Por lo que yo tengo entendido y al final como bien estaba señalando Ricardo Lombana y como todo el país lo debe saber, los que están a favor están a favor los que estamos y no estamos en contra pero el tema sin duda ha sido opaco. No hay mucha certeza aún con todo y que se han publicado las actas de las discusiones de lo que se hizo, de lo que no se hizo, de lo que está pagando, de concepto de que se está pagando algunas cosas, no hay mucha claridad. Pero lo cierto es que si no se están produciendo cambios al contrato sino que solo se está renovando el contrato es mi opinión lamentable pero objetiva que no debe ir a la asamblea. Si por el contrario como en un momento lo anunciaron algunos miembros del ejecutivo se iba a renegociar los porcentajes de ganancia, de utilidades entregados, de impuestos por el muellaje creo que le llaman entre otras cosas que estén en el contrato entonces si habría que hacer una adenda al contrato lo que sí tendría que pasar indiscutiblemente por la asamblea. Yo creo que en esa discusión es que se está para dar por perfeccionado el acto que ya la AMP ha anunciado y por lo que yo he podido leer de lo que la AMP hizo que fue renovar el contrato reitero aunque yo quisiera no te voy a negar lamentablemente yo pensaría que la renovación por renovación como tal no debe ir a la asamblea. Si te digo que estamos trabajando en la asamblea desde el primero de julio algunos diputados porque por supuesto que usted sabe bien que no todos una oportunidad de citar a la AMP para poder entender todo lo que se ve en la discusión y que el director le rinda cuentas al país directamente y que él nos dé su opinión jurídica sobre si debe o no debe pasar y qué fue lo que se aprobó y no se aprobó en esa junta directiva. El tema es que estamos los panameños asistiendo a varios debates lamentablemente son al mismo tiempo entonces no permite que uno concentre en todos al mismo tiempo sino de uno en uno está el caso de Panamaport está el caso de NG Power que creo que usted lo ha mencionado en algún momento correcto cuando estaba vigente el tema lo de las minas y todo indica que lo de NG Power ya es un hecho cumplido y nunca supimos los panameños nos dijeron que Panamá el estado panameño es 25% accionista y no sabemos si eso nos ha costado o no y está el caso que ahora se ha puesto más interesante con el tema de la minería de la mina puntualmente toda vez que la corte ya dijo aquí no hay más nada que discutir son temas muy densos muy fuertes de mucho impacto en el estado panameño pero el cual Flor como uno siente como que no tiene toda la información en la mano no no y les digo y les digo algo y no sé si al final será culpa mía yo pienso que no pero yo tampoco yo estoy en un lugar donde tomamos decisiones importantes o debemos tomarlas informadas como decía el profesor yo tampoco siento que tengo toda la información porque se está manejando el estado ahora y siempre no voy a decir que es culpa esto del presidente del gobierno del presidente Cortizo pero de manera muy opaca pero con el tema de la mina yo no sé si estos son rumores políticos o certezas pero yo sí tengo entendido con el tema de la mina que se va a discutir en la asamblea lo que se va a renegociar con Minera Panamá eso sí lo tengo bien entendido en la comisión de comercio y lo de NG Power yo sí ahí como eso es una concesión o como todo el enredo es producto de una concesión yo sí creo que el ejecutivo debe buscar la manera por supuesto legal de llegar a esos acuerdos pero al final el acuerdo es privado en el sentido que NG Power como empresa privada es la que decide qué hacer con esa licencia que se le da a operación sin embargo al Estado estar involucrado en la operación es que hemos los panameños entender por lo menos en la parte del Estado si va a haber un costo o no hay personas que dicen que no hay directivos de la empresa que dicen perdón hay personas que dicen que sí el Estado va a tener que comprar este 25% y hay personas de la empresa de NG Power que dicen que no que no le va a costar nada al Estado pero lo cierto es que no va a haber certeza hasta que el Estado publique qué es lo que va a ocurrir y cuál va a ser la ventaja real de esa transacción y de la puesta en marcha de esa planta que yo sigo sin entender porque no me molesta que el Estado sea accionista a mí no me molesta bueno está en el juego es probable lo que me molesta es que hay una transacción de millones de millones de dólares a cambio a cambio de una concesión que da el propio Estado o sea el Estado no hay que quitársela así es no no yo estoy de acuerdo con usted al 100% y el problema como si podemos ponernos de acuerdo en algo aquí los tres es que el centro del problema en Panamá en Minera Panamá en Enquipaguri en tantas otras cosas es la opacidad del manejo y que alrededor de esas situaciones económicas porque son económicas pero que pueden tener un corte político porque se ejercen desde el Estado siempre hay los amigos al poder los amigos del poder cerca de cada una de las cosas y los rumores de que a qué diputado a qué ministro han comprado o de qué ministro votó como en la Junta Directiva y eso es lo triste que podamos que haya un tufillo como dicen de que el Estado se maneje de manera opaca especialmente para cumplir las expectativas los sueños o los intereses económicos de grupos políticos particulares eso es verdaderamente triste si siete cincuenta y ocho diputado necesito que me dé un minuto para que Flor dé una información y continuar con una pregunta o dos preguntas más que le quiero hacer a la orden no se preocupe gracias gracias y y y A la hora en directo. Son las 8 en punto de la mañana. En las informaciones a esta hora tenemos que el sábado culminó el periodo para llenar el formulario escogiendo entre servicios social o cursos del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano, INADE, para continuar con el beneficio del Vale Digital, según lo explicó Luis Oliva, director de la Autoridad de Innovación Gubernamental. El 90% de las personas que recibieron el Vale en el mes de julio lo recibirán en el mes de agosto. Detalló que hasta el sábado unas 397 mil personas se inscribieron en los cursos del INADE. 104 mil estarán exentas, entre ellas 99 mil suspendidos, 1.900 certificados por Secretaría Nacional de Discapacidad, CENADIS, 23 mil embarazadas y otros tantos son mayores de 70 años, mientras que 174 mil personas realizarán el servicio social. En 60 minutos, una nueva actualización. A la hora, en directo. Panamá en directo. Panamá en directo. De regreso, son las 8 con un minuto de la mañana, profesor. Quería preguntar al diputado Juan Diego Vázquez, justamente poniendo el pie en el estribo con este tema de NG Power, de la minería, ¿será posible que el diputado Juan Diego Vázquez y otros más, porque lamentablemente, así como los hay responsables, me refiero a diputados, también los hay irresponsables, o también los hay los que nada más van a calentar la silla. Bueno, ustedes... Cada contrato ley que haya una explotación minera, si es que los panameños queremos tener explotación minera. Y así por el estilo, ¿no? Como que ya va llegando el momento que el país se enserie en eso, porque usted y yo sabemos. El riesgo que hay, y me refiero al riesgo reputacional, para la Asamblea, cada vez que un contrato ley va al hemiciclo. Y me refiero al riesgo reputacional desde el punto de vista del rumor que... Yo me acuerdo esto, diputado, cuando la administración del presidente Endara, en ese medio de ese quinquenio, finalizó el contrato ley que daba vigencia a la refinería Panamá, que era propiedad de Texaco. Y fueron a la Asamblea a discutir el contrato ley. Y en... Fíjense qué quinquenio estoy hablando, hace 30 años. Y el rumor circuló de que había... Yo nunca supe si fue verdad o fue mentira. Pero la especie de que circulaba plata, de que a unos diputados o legisladores de aquella época les daban estaciones de gasolina y etcétera. Y el contrato ley pasó a regañadientes y hubo un debate intenso. Entonces, no puede ser que cada vez que hay un contrato ley, el fantasma de la corrupción se apodera del hemiciclo legislativo. ¿Con verdad o con mentira? Mientras que si hacemos leyes, marcos que regulan toda la actividad, esta, aquella y la otra, no estamos expuestos a esto. Mire, ese es un buen punto. Y yo creo que es algo que en efecto la Asamblea debe comprometerse. Lo cierto es, y usted lo sabe muy bien también, yo no estoy seguro. Bueno, yo sé que no somos la mayoría en la Asamblea los que estamos dispuestos a hacer regulaciones complejas como estas y que se hagan de manera correcta. Y ese es el meollo del asunto. O sea, si al final una propuesta de ley general de puertos o de ley general de minas, como usted dice, si al final se quiere hacer eso, no estoy seguro si el resultado en la Asamblea va a ser mejor de lo que hay ahora. Pero yo creo que vale la pena hacer el esfuerzo para poder regular esto, porque en efecto, como usted lo ha planteado, gran parte de la discusión con el tema de Panamá Ports siempre ha sido que unos puertos tenían unas condiciones, otros puertos tenían otra, y que esto y que lo otro, y la equiparación y lo demás, cuando al final siempre debió manejarse todo de la misma manera. Y siempre debió asegurarse para el Estado una mínima, porque ahí sí puede haber más, pero por lo menos una mínima ganancia conforme a lo que se estaba entregando, que son la concesión, el permiso, la autorización para explotar lo que es de los panameños, lo que es del Estado panameño. Entonces no es poca cosa. Entonces yo sí creo que es una propuesta compleja, como le dije hace un momento, yo sí entiendo que del Ejecutivo va a venir una ley general de minas y que va a ir para la Comisión de Comercio, y yo creo que ahí la Asamblea debe caracterizarse, jugar un rol importante y asegurar ganancias mínimas para esto. Yo, y lo digo, soy del criterio que en Panamá no debe haber minería a cielo abierto, lo digo con claridad. Sin embargo, si la Asamblea que manda por una mayoría insiste en que este tema y otros sean revisados, que por lo menos los que estén de acuerdo con esta actividad que nos trae, en mi opinión, más perjuicios que beneficios, por lo menos aseguren que el beneficio económico para el país sea suficiente para intentar, y debo intentar porque no se logra, desde mi opinión, mitigar los daños que se tiene para con el Estado panameño y su naturaleza. Buen punto. Ojalá que así fuera el debate. Ojalá. Hay muchos temas pendientes con el diputado, profesor, amigos oyentes, el tema de las reformas al reglamento interno de la Asamblea, que fue uno de los puntos que... Oye, esta es una buena pregunta, porque tengo algo que anunciar ahí. ...Asamblea, en su discurso del primero de julio. Miren, en la Comisión de Credenciales hice una subcomisión hace dos semanas, me parece, en la que me colocaron, y mañana, a las dos de la tarde, en la Asamblea, en un salón del cuarto piso de la Comisión de Credenciales, vamos a hacer una consulta pública en la que las personas van a poder asistir y dar su opinión sobre qué debe contemplar o no el reglamento orgánico del régimen interno de la Asamblea. Luego de esta consulta pública, vamos a los subcomisionados, que somos mi persona, Bernardino González, quien preside la subcomisión, y Lilia Batista, a hacer el informe de la subcomisión y entregar una nueva propuesta de texto único el día miércoles, o sea, el día siguiente de mañana, a la comisión que preside Leandro Ávila para entonces discutir o aprobar ese texto único y... y bueno, ver que el reglamento continúe su camino. Yo mantengo las mismas luchas que mantenía desde antes de ser diputado, que es el tema, como le dije al profesor antes, en broma y en serio, ese que no va no puede cobrar, o sea, eso no es justo, y establecer reglas claras en las licencias y que sea como las personas. Usted tiene licencia por maternidad, por enfermedad, en este caso los diputados sí habría que ser justo e incluir algo como de misión oficial, pero que esté bien regulado y que sea para misiones al extranjero, que sean parte de la función o misiones con comisiones. Yo recuerdo algo que sí me parece injusto y es que cuando los diputados de la Comisión de Gobierno el primer año daban giras alrededor del país para ver el tema de la Constitución cuando el presidente Cortés presentó la propuesta, esos diputados que estaban trabajando en la Comisión de Gobierno en el Pleno aparecían ausentes y ahí yo sí no estoy de acuerdo porque al final usted está cumpliendo una función legislativa y ahí habría que revisar bien el reglamento que contempla y otra serie de cosas como para proteger la votación electrónica y la publicación de estos resultados aunque ya son públicos y digitalizar la Asamblea lo más posible para acabar no solamente con la opacidad con la que hoy vivimos sino con el gasto desenfrenado en papel, en impresora y en otra serie de cosas que han quedado en el pasado y que además son contaminantes. Sería un intento más ojalá que haya la voluntad en esta oportunidad. Hay preguntas a través de nuestra línea del WhatsApp el 6585-7122 6585-7122 nos preguntan sobre la opinión del diputado Vázquez en cuanto al proyecto del diputado Pineda sobre la eliminación del récord policivo. Me ibas a preguntar del otro. Yo el del récord policivo no te miento no lo he leído porque como lo acaban de presentar no los publican todavía y no va a discusión pero puedo decir varias cosas. Uno, esos proyectos que él ha presentado todos por su naturaleza van a la Comisión de Gobierno Justicia y Asuntos Constitucionales comisión en la que yo formo parte. Dos, para los temas del Código Penal y Progresal Penal el año pasado cuando Crispiano Adames presidía el gobierno la Comisión de Gobierno él creó una subcomisión que me permitió a mí encabezar para analizar el tema de las modificaciones a los códigos penal y Progresal Penal y lo hicimos de una manera bien científica con más de 30 invitados e instituciones y todo lo demás y él hoy conversó con el presidente de la Comisión Víctor Castillo ahora presidente y le dijo que regresáramos a la subcomisión por lo que todo lo que se discute del Código Penal y Progresal Penal va directo a una subcomisión en la que lo vamos a discutir profundamente y que salga en una sola línea con el Código Penal y Progresal Penal. Lo que yo he escuchado ahora para responder la pregunta del récord policivo tiene que ver no con eliminarlo porque eso sería una idea bastante rocambolesca bastante traída de los cabellos lo que entiendo es que él quiere plantear que en vez de que él porque bueno eso hay que dejarlo claro el récord policivo lo ha buscado personas que han sido condenadas y que no han sido condenadas lo que quiere decir es que el que busca el empleo o sea el potencial empleado o el que aplica para un trabajo no sea el que hace el trámite que a veces es muy engorroso en la DIJ sino que sea el empleador al que se le habilite una plataforma o un mecanismo para solicitar el récord policivo y ya con el contenido decidir sobre lo que haga o no haga yo sí voy a decir algo muy claramente y lo mismo que voy a decir aquí se lo he hecho al colega Pineda con los dos proyectos porque según él tiene la misma la misma motivación y lo voy a dejar muy claro yo soy un fiel creyente en la necesidad de la resocialización en los centros penitenciarios panameños y voy a explicar por qué rapidito lo dice la constitución pero es que no solo eso profesor es que la constitución al final como un todo así como habla de resocializar no permite la pena de muerte y establece máximos de pena que comparado con otros países o no es bueno o es malo comparado con otros países es relativamente bajo ¿qué significa eso? que nosotros podríamos ya la cifra debe estar por ahí la puedo buscar pero yo me atrevería es decir que 90% si no más de las personas que quedan detenidas salen y digo 90% porque bueno habrá una cantidad que intenten fugarse y vuelven a entrar por así decirlo habrá un porcentaje que fallezcan de diversas razones sabemos que hay hechos violentos pero también hay hechos de salud pública que ocurren en los centros de detención pero el 90% o más salen yo me pregunto esa gente que sabemos que va a salir ¿cómo queremos que salga? resentida conociendo más de delitos odiando a la sociedad odiando a los panameños o queremos que salgan resocializadas o sea al final se ha creado un estigma porque bueno no somos todos y yo me incluyo gracias a Dios no somos todos los panameños que tenemos a un familiar a una persona cercana detenida o que ha pagado condena pero al final y se vuelve un debate muy pasional porque es apasionado hay personas que creen que no a las personas detenidas hay que cerrarlo y botar la llave y botar el candado y si podemos quemar las cárceles quemémoslas pero tenemos que entender que hay que verificar con claridad que se dé una verdadera resocialización yo hoy hoy no puedo culpar en todos los casos a una empresa o al gobierno inclusive por querer protegerse a algunas personas que salen de las cárceles y salen menos sociales de lo que eran antes de entrar sin embargo tenemos que fortalecer la resocialización y esa clase de proyectos yo los voy a apoyar pero bien construidos y yo creo que lo que le ha faltado al colega es esa claridad científica y criminológica a la hora de plantear los proyectos el problema que le ha pasado al diputado Pineda y nos quedamos aquí a analizar al diputado no es eso pero el problema que él ha tenido con ese proyecto que parece tener buena intención me refiero a lo del récord policivo en cuanto a estigmatizar a la persona sí porque a veces la persona queda estigmatizada y hay gente que sí se resocializa o fíjese diputado hay gente que no es que el sistema lo resocializa hay gente que sí reconoce que actuó mal y que en virtud de que reconoce que actuó mal enmienda perfecto lamentablemente esos son los menos y es cierto lo que dice el diputado muchos de esos panameños y panameñas salen de las cárceles peor que como entraron desde el punto de vista de actitud pero qué pasa con el la propuesta del diputado Pineda que la propuesta anterior de eliminar las penas accesorias hace que mentalmente uno diga espérate cómo quieres que te haga caso a la buena voluntad del récord policivo si me estás queriendo eliminar penas accesorias evidentemente para beneficiar al expresidente Martínez entonces la discusión se cae no yo estoy totalmente de acuerdo con usted y por eso le digo yo lo he dicho varias veces uno no depende de mí lo que para bien o para mal lo que un proyecto en la asamblea o en la comisión sea o no aprobado porque yo en la comisión soy un voto de nueve en la subcomisión soy un voto de tres y en el pleno soy uno de setenta y uno sin embargo yo sí pienso que esas modificaciones y mira al final estas que ha presentado él han sonado mucho por como dice el profesor la intencionalidad que puede tener detrás sin embargo ustedes no tienen idea y lo digo con respecto a mis colegas dentro de todo porque al final nos hemos ganado el derecho de presentar proyectos de ley o anteproyectos de ley mejor dicho pero ustedes no tienen idea las propuestas legislativas del código penal y procesal penal que yo he visto nada más yo pues en estos dos años y que me ha tocado como les dijo tener la discusión a mí me ha tocado analizar más de veinticinco propuestas y a veces los colegas que es la parte triste y lo que yo sé lo que dice el profesor es cierto tenemos que prepararnos para el trabajo que estamos haciendo de ser diputados porque no es cualquier cosa y el código penal y procesal penal la ley penal es una ley muy específica muy técnica y que requiere no solamente de conocimiento en derecho sino que la ley penal debe venir de una política criminal que debe venir de insumos criminológicos entonces el que no se no le importa enterarse de esos conceptos básicos de criminología de cómo debe operar una política criminal y entonces cómo opera la base de la dogmática penal según el derecho penal yo creo que es un poco irresponsable no puede decir que no es legítimo porque somos diputados al final todos pero sí es un poco irresponsable entrar a modificar código penal y progresar penal sin el mínimo entendimiento de cómo para qué y cuándo debe o no debe funcionar y yo sí quiero algo muy en claro yo me comprometo en la medida de lo posible y de lo que llegue a mis manos si es que se perfecciona lo que el presidente de la asamblea ya ha anunciado y es que me deben ratificar como presidente de esa subcomisión de estudio del código penal y progresar penal a que los estudios se hagan de la manera más científica posible pero quiero dejar algo muy en claro como lo he hecho con el presidente de la asamblea y con otras personas que tienen liderazgo en la asamblea a lo que no podemos tenerle miedo es a la discusión de una reforma penal y progresar penal porque desde mi concepto es necesaria que si hay que hacerla bien y con discusión por supuesto que si tiene que tomarnos tiempo para aclarar que vamos a cambiar y que no por supuesto que la ciudadanía debe participar por supuesto pero no podemos sobre texto de los posibles temores de lo que pueda cambiarse no discutir el código penal porque es un código penal defasado que viene de 2007 y aunque se le han hecho cambios no son necesariamente cambios positivos los que se han hecho y tenemos que arreglar la justicia penal porque quien diga que funciona está sin duda equivocado entonces tenemos que entrar a ver eso y entrar a regular entre otras cosas los delitos nuevos que en el 2007 no existían y del que hoy somos víctima la mayoría de la población así que en esa línea van a contar conmigo y ojalá podamos verlo pero bueno como ustedes saben la comisión de gobierno pronto va a empezar a enfrentar el reto que tiene de los retos más importantes de los cinco años que son las reformas electorales bueno